Los invitamos a que se queden en esta media hora por mi Carlita chula, hermosa, preciosa, besote para ti. Pero recuerden, solo cuesta un poco más. Eso, claro que sí, lo dirigí bien al compadre. Tal vez le quito la chamba este señor, levanto la mano. La experiencia también la que estoy teniendo contigo porque yo quería estar aquí cerquita de ti. Yo también, ¿qué crees? Yo pedí especialmente que la gente de Hola México me diera este sueño. Estos fueron los Lulotips en Deporte Caliente de Morelos. Los nuevos dispositivos que son conocidos como los guantes inteligentes. Miren las imágenes. México, México. Los mexicanos somos mejores que los gringos. Eso todavía no lo acepto. Estoy nervioso, estoy nervioso. Ni modo, váyase, váyase. Este señor es mata niñas. Mi conejo. Amigos de Aztecarioca, logramos entrar en exclusiva hasta la casa de Mario Balotelli aquí en Cuernavaca. Cada vez me cae mejor porque ya es más positivo, señor Rubén. Ahora dice que ya vamos para campeones. Me gusta, me gusta. A dos días que comienza esta pelea, Mayweather en contra de Pacquiao. Por eso ven a realizar tus compras. Nos encontramos en Sports City Cuernavaca Fitness Club, el mejor centro de acondicionamiento físico de Latinoamérica. Amigos y amigos, en Plaza Gran Patio, los cinco meses de encuentro en la prueba de manejo. En Azteca Morelos, somos socios de tu marca. En Azteca celebra contigo 22 años de trayectoria y por supuesto, muchas gracias por tu preferencia. En este programa tenemos invitado de lujo, señores, Oscar el Conejo Pérez, seleccionado del Mundial en tres veces, en Francia, en Corea, Japón, en Sudáfrica, campeón de la confederación. Esa ha pasado por seis clubes de fútbol mexicano. Oscar, una trayectoria impresionante y es un gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí visitando. Ya no cuentes más, oye. Cuentas y cuentas y cuentas. Cuento y cuento. Y hay que decirlo, ¿no? Tu trayectoria pesa. En este partido, ¿qué te parece si nos mandan los balones? Es momento, ahí está, ahí está. Ay, 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 es con la izquierda, es con la izquierda. Los invitamos a que no se pierdan esta transmisión. Los mejores comentaristas, Jorge Campos, Martinoli, El Warrior, mi amigo el doctor García. Y los invitamos a que no se pierdan este partido. Adiós, ya no quiero. Y bueno, nos enlazamos rápidamente hasta Pachuca. Allá se armó una novela. Ahí está Raúl Aguilar, nos platica puntualmente qué pasa con Ariel Nahuelpan. Adelante Raúl, escuchamos. ¿Qué tal amigos de Azteca Deporte? Los saludo con mucho gusto desde Pachuca, la bella y rosa. Situación que ha dado mucho de qué hablar. Ariel Nahuelpan es suspendido indefinidamente por indisciplina. Sí, por soltarle un golpe a su compañero Miguel Herrera Equígua. Hay dos versiones. Una que apunta a donde Ariel Nahuelpan el día de ayer se disculpó con los jugadores y con el mismo Equígua. Y otra que señala que Ariel Nahuelpan podría ser incluso separado de cualquier actividad deportiva, de entrenamiento y demás. Se acompaña en el estudio Raúl con toda la información. Adelante. ¡Vaya en cara! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué volante! ¡Qué volante! Muchas gracias Milton amigos de Hechos Hidalgo. Vámonos con todos los detalles de este partido de Pachuca contra Pumas. Aquí les presento El Color. Fuerte dispositivo de seguridad en el huracán. El objetivo que ambas porras no se encontraran en el camino. Desde el piso la Tuzo Cam rastreaba como el aficionado Tuzo y Puma vive en el partido horas antes. Nos dejamos con este musical. Es un gusto haber estado con ustedes en este día. Que tengan bonito fin de semana. Gaby Cortés, Raúl Aguilar, un servidor. Disfruten de esta nueva sección Verano Caliente. ¿Qué hace? Invítenos a la playa porque ¿qué hace falta? Por favor. Besos. Espero que les haya gustado.